Y a seguir bailando con la cepejana para ti Cuando veo salir el sol como el que ha salido hoy Y yo siento mucha alegría No hay tristeza ni hay dolor Nada extraño siento yo Si no, ¿qué sería de mi vida? Y ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Hace buen tiempo gracias al sol Cuando llueve no hay color Llueve bello pero yo, yo estoy Triste y no de alegría Cuando hay sol hay mucha flor El verano es como yo Y tu amor como las bugandillas Y ahora no, no ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Hace buen tiempo gracias al sol Y ahora no, no ha llovido el día de hoy No ha llovido el día de hoy Y ahora no, no hace frío ni calor Hace buen tiempo gracias al sol Música 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 Música